Porque cada paso, cada decisión, cada etapa de la vida, ahí estuviste Hey mama, quiero dedicarte a este tema Eres tu la responsable, que me salgas los poemas Me agarraste de la mano y guiaste mi camino Le agradezco a Jehová, porque te puso y no fue el destino Me diste calor y abrigo cuando más pequeño estaba Yo no creo en las historias, pero es que eres tu mía Curaste mis heridas y consolaste todas mis penas Por eso orgulloso estoy, que tú sales a correr mis venas Cometí errores, pero has estado ahí velando siempre para que las cosas no empeore Tengo en la mente todas esas largas jornadas Cuando llegaba al vacilón y te encontraba en sentada despierta Esperando que llegara un par de palabras y yo como que te ignoraba Pero al pasar de los años me han demostrado Que una persona más fiel y amorosa no he encontrado Casi tengo treinta y aún recibo tus llamadas Diciéndome que me cuide, que en la calle hay gente mala Que no piensan que están cegados por la envidia Ellos siempre hablarán ayer en cosechar de tus semillas Agradecido estoy por cada uno de tus consejos Sé que eso me ayudará para poder llegar a viejo Las cosas son en vida y hay mucha gente llorando Mirando solo una foto y recordando Yo que te tengo con vida vengo a darte una disculpa Porque errar es tu mano si fue mía toda la culpa Perdón por la distancia y por las malgradeces Te dedico esta canción porque te la mereces Tengo una foto viva aquí en mi corazón Tengo una foto viva y le dedico esta canción Tengo una foto viva desde pequeño Tengo una foto viva con la que todos los días sueño Tengo una foto viva aquí en mi corazón Tengo una foto viva y le dedico esta canción Tengo una foto viva, desde pequeño Tengo una foto viva, con la que todos los días sueño Hey mamá, voy a la distancia, te saludo Cuando me miro al espejo, te veo y no lo dudo De que a ti me parezco, eso es inevitable Y me vienen mil preguntas, que me hacen sentir culpable Fui de su padre, con dolor de cabeza todos los días Una persona tan buena, creo que no merecía Y me pongo triste, mis actitudes aborrezco Parece que es tarde, y eso me pone molesto Pero no, hoy que te tengo aquí con vida Me arrodillo ante ti, para darte una alegría Y vengo a retractarme, porque pa' luego es tarde Y como eres mi foto viva, yo quiero abrazarte Y dedicarte, este y muchos poemas Porque te debo la vida, y por ti es que mi voz suena Enojada estuviste, si aún así me diste cariño Son los mejores recuerdos que puede tener un niño Tengo una foto viva, aquí en mi corazón Tengo una foto viva, y le dedico esta canción Tengo una foto viva, desde pequeño Tengo una foto viva, con la que todos los días sueño Tengo una foto viva, aquí en mi corazón Equalidad Por eso yo te digo, aprovechala Y cuídala, que como esa leona no hay dos Bendiciones a todas las madres del mundo Y la especial a la mía Verde, tú eres mi foto viva Este es el FAT de ahí sí El FAT de ahí sí